Queridos diocesanos, en la fiesta de la Virgen de Lourdes... ...el 11 de febrero, celebramos la Jornada Mundial del Enfermo. Es un día para renovar la cercanía, la soliditud, el afecto... ...y el compromiso de toda la Iglesia y de cada uno de nosotros... ...hacia los enfermos. La enfermedad es un signo de nuestra condición humana... ...finita y limitada. Como nos recuerda el Papa Francisco en su mensaje para esta jornada... ...cada hombre es pobre, necesitado e indigente. Cuando nacemos necesitamos para vivir los cuidados de nuestros padres... ...y así en cada fase y etapa de la vida... ...nunca podemos librarnos completamente de la necesidad... ...y de la ayuda de los demás. Nunca podremos arrancarnos del límite de la impotencia ante alguien o algo. También esta es una condición que caracteriza a nuestros seres criaturas. El justo reconocimiento de esta verdad nos invita a permanecer humildes... ...y a practicar con decisión la solidaridad en cuanto a virtud indispensable de la existencia. Hasta aquí las palabras del Papa. Igual que a los pobres, como nos dice Jesús... ...también a los enfermos siempre los tendremos entre nosotros. Los enfermos no nos pueden ser indiferentes... ...no podemos olvidarlos, ocultarlos o marginarlos. En la atención gratuita y en la acogida afectuosa de cada vida humana... ...sobre todo de la débil y enferma... ...el cristiano expresa un aspecto importante de su testimonio evangélico... ...siguiendo el ejemplo de Jesús... ...que se ha inclinado ante los sufrimientos materiales y espirituales... ...del hombre para curarlos. Los gestos gratuitos de donación, como los del buen samaritano... ...son la vía más creíble para la evangelización. Jesús siempre se acercaba y atendía a los enfermos... ...especialmente a los que habían quedado abandonados y arrinconados por la sociedad. La cercanía y compasión de Cristo hacia los enfermos... ...sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase... ...son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo... ...y del amor de Dios hacia cada uno de ellos. Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos. Estuve enfermo y me visitasteis. El ejemplo que nos dio Jesús es admirable... ...y muestra a la vez el camino y la actitud que todo cristiano... ...y toda comunidad cristiana hemos de mostrar hacia los enfermos. El mismo Jesús encargó a sus discípulos la atención de los enfermos. Por ello, la atención cercana a todo el que está enfermo... ...hecha con cariño y gratuidad... ...no puede faltar nunca en la acción pastoral... ...de nuestra iglesia de Odexana y de cada parroquia. Los enfermos han de ocupar un lugar prioritario en la oración, vida y misión... ...de todas nuestras comunidades cristianas y de los cristianos... ...siguiendo las palabras de Jesús y su ejemplo al modo del buen samaritano. La campaña para la jornada de este año se fija en el voluntariado... ...en la pastoral de la salud, bajo el lema bíblico... ...gratis habéis recibido, hazlo gratis. Contamos con un buen número de visitadores de enfermos en muchas parroquias... ...y en los hospitales, también con muchos voluntarios... ...junto con los sacerdotes y los capaianes se acercan... ...y atienden a los enfermos y a sus familias humana y espiritualmente. Cada vez hay más personas enfermas y solas a las que hay que atender. Es una pena que haya quienes priven a sus familiares enfermos... ...de la atención y cercanía del sacerdote... ...o de los visitadores y voluntarios... ...sea en casa, sea en los hospitales. De otro lado, no olvidemos que en todos los hospitales... ...existe un servicio religioso católico... ...que se ha de pedir expresamente para que los capellanes... ...o visitadores puedan acudir a las habitaciones... ...y evitar dificultades administrativas. Nuestros enfermos necesitan de nuestra atención humana y espiritual... ...de nuestra cercanía cordial y gratuita. Esto hace necesaria una formación del corazón. Nuestros visitadores de enfermos y voluntarios... ...están llamados a ser hombres y mujeres sumovidos... ...ante todo, por el amor de Cristo. Personas cuyo corazón ha sido conquistado por Cristo con su amor... ...para que los enfermos y sus cuidadores sientan también... ...el amor de Cristo hacia cada uno de ellos... ...que nunca los abandona... ...porque es la caridad de Cristo quien los mueve. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.